El sábado 26 de enero 2019, en los campos de Bakington, Georgia, para poder calentarnos a las 7 y media de la mañana, haciendo fogata a la gente. El compañero Lázaro, muchachos, ¿qué dicen de la temperatura? Están los campos, 7 y media de la mañana, todo está frisado. Ahí, Fernando. Gracias.